Mis corazones de amor los engaños Viviréis más años, viviréis mejor Viviréis más años, viviréis mejor Vibre más del niño, mientras los ganados Bellos, verdes, granos, gustan, gustan, mierda y peor Dejadas a mano, muy pocas por mí Cantaba sentida de ajeno dolor Oí corazones engaños de amor Oí corazones engaños de amor Oyendo a las tiempas de tantas ganades Me cuentan sus males al aire y de amor Procura su alivio en los valles trompando Cantados hablando y atando al amor Oí corazones engaños de amor Oí corazones engaños de amor Pero a los sentidos desuneció al arde el pecho Una tarde de muerte la hirió De muerte, de muerte, de muerte la hirió Al ver de flor y se triunfante se dejaba Después se burlaba de la que cantó Oí corazones engaños de amor Oí corazones engaños de amor Cantaré ya cuando de amor espere Que nadie merece su tierna pasión En valles y sirvas la noche y el día Por si repetía la triste canción Oí corazones engaños de amor Oí corazones engaños de amor ¿Que nadie merece su tierna pasión? ¡Suscríbete al canal!